Estos tres países centroamericanos, además de Costa Rica, fueron azotados hace poco más de una semana por un temporal que dejó cerca de una ventena de muertos y decenas de miles de afectados. La Dirección General de Protección Civil decretó alerta verde o de prevención en 223 de los 262 municipios de El Salvador. El organismo explicó que un sistema de baja presión se encuentra ubicado al este de Nicaragua y se estará posicionando al sur de El Salvador a partir de este martes, lo que inducirá una vaguada que incrementará las lluvias durante los próximos tres días. Esas lluvias causaron en El Salvador la muerte de seis personas y afectaron más de 1.500 viviendas, de acuerdo con los datos oficiales. En Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, declaró una alerta verde o preventiva que estará vigente por las próximas 24 horas en seis de los 18 departamentos de este país centroamericano. Se trata de los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, es decir, en el Caribe de este país centroamericano, y Olancho, al oriente de Honduras. COPECO además mantuvo la alerta amarilla o de precaución en los departamentos de Santa Marta, en el occidente, Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, en el occidente, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán, en el centro del país, el paraíso en el oriente, Valle y Choluteca, al sur de Honduras. Hace más de una semana, un temporal causó en Honduras al menos ocho muertes, miles de damnificados y evacuados, y cuantiosos daños en carreteras, puentes, escuelas, viviendas, cultivos agrícolas y la ganadería, entre otros sectores de este país. El gobierno de Nicaragua dijo que espera que una depresión tropical, que todavía no está formada, impacte en su extremo noroeste en las próximas horas, con vientos de entre 35 y 40 kilómetros por hora en su territorio, que se encuentra en alerta amarilla. Los puntos de mayor riesgo actualmente son el Pacífico Norte y centro de Nicaragua, donde se han registrado precipitaciones casi constantes en las últimas dos semanas, con un saldo de cuatro personas muertas, 24.461 afectados y 6.665 evacuados. En Guatemala, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Sergio García, dijo que las precipitaciones que han estado afectando el país en la última semana, seguirán debido a dos sistemas de baja presión, uno en el mar Caribe con 40% de probabilidades de convertirse en huracán y otro en el Pacífico. García precisó que las lluvias que han azotado Guatemala en la última semana, han afectado a 84 comunidades de 22 municipios, y que 879 personas han ido a albergues y 3.277 viviendas han sufrido daños entre leves, moderados y severos.